Hoy cogerá el informe suplente de Venezuela, ¡ay, atención! ¡Vista Árbitro! ¡Vamos, vamos, vamos! Inicia, Asia... ¡Es Mariglas, Mariglas! Venezuela, contra el capitán, contra el capitán. El capitán y yo le posta las salidas con José Mina. Vamos atrás para el arquero Marco Madrigal. Segundo juego consecutivo, José Luis de Madrigal en las puertas de la serie. Rampazo FIFA, juega en Costa Rica, aparece a la tienda. Con su antiguo posición como lateral por derecha, el empiezo FIFA, levanta el globo, el rechazo. En cabeza de Benítez, la peleaba en el tel de la hora, la tercera venezuela, buscando la versión de Angel Piper. Y venía precisamente sobre él, de la disputa de México y la pierda de Benítez. Esa es la primera una sorpresa, Rampiero, es que se acaba de ganar para que la liga central y los guerineros venían para ponerlo en la derecha, que hace mucho que no juega, pero corresponde también a las necesidades y alimentares que quiera ser el manejador nacional, observando a Miranda en esa posición de la integral del volante poderes. y es a los que se va a dar un buen tiempo. Oa, atención, mira, está a la rama. El gigante, ¿cuál es Frizo? Rebienta, que contraño. Para el Sanchez, hermano, está vivienta para la serie, para el equipo. ¿Cómo está Vicente? Sí, también observamos. El gol, Figue rápido y... contribuyen el juego a él. A todos los que se vienen a la serie, son de costas. Es comobranza que hacer. Oas, no. De cabeza mirando en medio La devolvía Figuera Azofeifa levanta el enférico En una acción es una baja de Benítez Recupera Venezuela Tuca el pase El blanco abierto por el hecho de la salida De aquel rango Ante el centro El revivo y la aparición de Azofeifa Bueno y yo Seguirá la sele, seguirá el gol Colíndez, pasó a la espalda Bueno, Francis, Colíndez, a la línea Y de plenariar servicio Buscaba Ramírez Con un encuentro número 8 Para Oscar Ramírez Al decreto del Comunicado Nacional Y a recorrer a la suma 5 historias 2 de ellos en eliminar 10, 13 en encuentros amistosos Y activos son los dos caminos Oscar Ramírez, si con la presencia hoy de Miranda Y de Almarado ya desde el arranque del encuentro Supan 46 jugadores observados Una cifra que eso sí se intentó mucho Para los dos amistosos Se utilizó un equipo total Por el saque de puerta a Toyota Recumbra a la Sene Aquí está Junior Demarado, roba a Venezuela Se queda atrás del Facebook Capitán Blanco Y aprovecha a la costa Para Marco Madrigal La presión de Richard Blanco Madrigal en el rechazo Las salidas Coman a la directa Este equipo de Venezuela Cristian Bueno, son tres bases Que dicen claramente Es el buen de Richard Blanco Que fue antes de sonar De la selección venezolana De la selección venezolana Villanueva De Viral De Miranda Y de Alvarado Todos los demás futbolistas Tienen su recorrido en la selección Han estado algunos en el imperatorias Así que el equipo de Costa Rica Aunque Podríamos hablar de un conjunto alternativo Es un conjunto que ya tiene su recorrido en esta ley El desvío Para el saque de la mano Está viniendo Para Costa Rica Rechazo el círculo 8 Ángel Flores Volando a la selección venezolana Va a cobrar A la Miranda Miranda para Venega Recibe el esférico Presiona entre dos El desvío Y la juega otra vez Costa Rica Del parado para Medell Círculo central Arrada del 6 Pedazo Sofeifa va por el control Tenía en el piso Sigue peleando Afronta Sofeifa Y con el que falta En fracción Te abraza la Sofeifa Arquíbe Miguel Esta la acción Y la Repetición Dice Al lado de delantero Richard Blanco Tiene 34 años Es una Labor importante Es un momento Con movimientos En el fútbol chileno Actualmente está en mineros De Guayana En Venezuela La salida Aquí está De Wilken La marca de Polines El contacto Hace atrás Para La salida De la selección venezolana El pase va Muy largo A nadie De donde Recupera Costa Rica Johnny Acosta El contacto De la selección venezolana Es para Aquí lo tiene Noel San Vicente Está Por el tipo De convencido De la selección venezolana De la selección venezolana La acción De Costa Rica Para recuperar Para ir por la pelota Con Yohan Menegas El contacto Es perico Al bolítero Falta Antes Infracción Contra Yohan Menegas Tiro libre Para la selección Aquí le lleva Fueran El parquillo Aquí está La barriga Yohan Morena Refetición Movistar Dice No sería En Venezuela Para El colega Alfredo Que nos está Facilitando Asistencia Para la peléctica Dice Que En el caso De Wilken Wilken Es la peñera Sánchez Hoy La peñera De ocho En el tiro Libre Sártimar A Sofei Fala Prontalaria Fácil A dos De Contreras Los que estarán Con Posibilidad Cambio Central En Costa Rica El equipo De Costa Rica Aparte Del guardameta Patrick Pemberton También Esperarán Con oportunidad Desde la Suplencia Jordan Smith En San Daniel En Villegas En 17 Luis Miguel Valle José Sánchez José Martínez Chiquiri Puebla Todos los favoristas Podrían ser Variante En el equipo De Costa Rica Cambio Centro En cualquier momento Más dos Caramírez O Tega Y José José Pena Puebla En el número 4 Rosario Titular Y además Líder Muy especial Está Compleo Años José Pena Alzaron Aceres Tengo Y la salida De El primer 7 Minutos El Juego El Territorio Venezolano En el número En el número lo que es tanto de Venezuela el cabezazo de David Benítez va por fuera el córner y dos esquinas para la sele es donde Waston puede empezar a sumar más de lo que hace en el plano defensivo si, que la respuesta de Venezuela ahora con guardameta muy alto como José Contreras y los centrales Ángel Faría y Daniel Benítez tiro de esquina Tigo para Costa Rica allá va Waston 25, el gigante cerca de Daniel Doña de Cabeza y siempre contra Nicaragua acabó por Benítez 6 Asofeifa para el nido de esquina Tigo viene Randa levanta el esférico, un rechazo a veces el conjunto venezolano lo topa Wailon Francis para reventar el esférico Luis González Ese es un jovenil Cristian que va a aparecer al próximo sudamericano de Venezuela es un muchacho muy talentoso en el cual escucha fue en Venezuela de que Jefferson Soteldo se desarrolló 18 años y fue nombrado como la revelación juvenil del último campeonato venezolano Política peleando a alguien que se atrasa no se puede empezar en cuenta de cabeza la pelota vuelve a poder sudamericano la salida de Miquel Villanueva busca la pared que da la reservicia bien el pastor el aburrida llega fuerte el defensor nacional el propio Villanueva que va a encargar del saque del mar que es a la ciudad que da el pastor ahora Miquel Villanueva rechaza Johnny Costa queda rebote a su fe papaca el malota juega en medio se puede venir la sele se quedó en el camino fue y logue el servicio Daniel no fue mejor que aprovecha Venezuela el nuevo Villanueva contacto hacia atras una vaca Daniel Benítez aquí está la pelota el ángel Benítez no va a llegar a los ángeles no va a parar el ángel o contra el ángel es muy interesante con el caso de su feifa hoy una comprobación que y la tenemos todos claros su feifa es un hombre de selección el mismo día que Celso Borges anuncia que él ha sido dado de alta recordemos que a su feifa fue el hombre que reemplazó a Celso veremos cuánto le logra tomar Celso en este mes y medio antes de los partidos con Jamaica para ver si será el titular se llegará con el ritmo Oscar Ramírez quiere si no pues ya su feifa ha demostrado con creces está para subir la fuga y para el mal lo hizo muy bien por el titular el para abajo desde que se pone la camisa de la CL Cristian rando de puesta de lo que vale un futbolista como que suma totalmente de chufado por hacer como que ha demostrado de la profesionalidad de su carrera internacional y lo ratifica en el diálogo la selección se viene Miranda se viene la serie Alan Asofeifa Erlanda Alan juega para Junior Alvarado acompaña José Mena tenemos la pelota en territorio Pedro y lo tinto y lo tinto lo hace donde leo para Asofeifa Miranda toca y corto venega llega Yoka intentó tocar la marca de Benítez tapa de Benítez Venezuela la dueña para Luis González por rechazo la prisa contra Pérez Ledón también a las ocho de la noche este Ramírez es un asistente el señor Tarría en la salida de la serie Acosta en el enganche llegamos a la marca se mueve una vez más en el capitán Johnny Acosta José Mena con el esférico estamos cero por cero marcador FAC en esta de la Carolina de Marines esta cancha está liberando de Gabel la selección nacional no solo nivel mayor sino menores si con un excelente trabajo desarrolló el departamento cero el departamento que tiene además un fijo donde el fijo de Costa Rica es un teléfono de Costa Rica es un de Costa Rica con el que pasa entre la de Costa Rica y se les omen ahora con el que el de Costa Rica lo hizo un rato de la de Costa Rica yo creo que no no soy un problema tu menos y yo trabajando no se estas hace 8 meses Ricardo González esta ahi trabajando un poco un primer actor casual haciendo excelente trabajo buen equipo de dinero instalado en días menores y eso se hablaba cuando parezca algo en un exército de la formacion de porteros se la da muchas menores de aquí antes porque es un levante con Keylor pero según ese no se hace un buen portero dos años el trabajo de Keylor es en ellas menores y Jorge Borra se juega a final del traves pero la madera ha sido desarrollada 13 minutos camino es 14 este primer tiempo aqui esta que es la cosa la pelota para Yone Costa mira abierto por un costado y 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 ahora, González, ataca a Venezuela en el centro, ¡oh! ¡Como está! ¡Somos fuera! Aparece Jochen Moreno, da la impresión de que está en Juana después de con 20 minutos, aquí está la acción. Ahí estaba el indicador Miguel Peñal, contra el asistente, le habían señalado el fuera de juego a Jochen Moreno. El jugador también del equipo local Zamora, es el número 11 de Venezuela. Es una jugada que le fue viniendo a Venezuela, tratando de sentar a la pelota en el turno de Inglaterra y la segunda, la segunda pelota al equipo de Sion, o el San Luis. Para salir, el capitán de Costa, sigue Johnny, lo presionan entre dos, el espíritu le quedó a Luis González, el propio aposta persigue, González, va, 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 está en el área, ¡qué tal! ¡Qué mal! Este esfuerzo cubre, y en casa, Daniel González, ¿a qué respuesta va, González? Bueno, bueno, Cristian, el jugador presionario igual, siempre es clave la buena, aunque es la salida, pero hay que asegurar, ahí viene una aposta, finalmente, lo presionado, le quitaba la pelota. El deseo del equipo venezolano es estar bien estructurado, porque es que salía rápido, y aquí lo provocó una jugada que deja a Baglia de Ruta, ahí, de Puerto Rico, con el jugador Luis González, del Mineros, del Mineros de Córdoba. Y la fluidez que alcanza en el cuerpo, Francis va a beneficiar a todos los segundos, ¿vale? Se ve con confianza, porque la línea del fondo, el transporte, la pelota, ¿verdad? Porque hay que tener calma también, sentir, para ir asegurando el servicio a la hora de la combinación de servicio. Paso. Tiene ya el saque de manos para la vención a la paz, ¿no? El rechazo, Ramírez de cabeza, le va a quedar a Colindres, se viene a la sede. El disparo de zurda, la pegó mal Colindres, le intentó dar a la distancia, seguramente. Gracias, Colindres. Ayer a Cristian, a las 6 de la tarde, Universidad de Costa Rica Carmelita, el T de Más, canal 15 de Caoletica. Y a las 8, unos clásicos, añemos de nuestro fútbol cartaginés, herediano, desde el cuello Mesa, partido que veremos en vivo a las 8 de la noche. Así que mañana continúa la acción del campeonato nacional en la pantalla de Suterética. Y el jueves continúa también, a las 3 de la tarde, el T de Más, Liberia Belén. Y para las 8 de la noche, Zaprisa, contra el líder del torneo, los guerreros del sur de Pérez. Y para las 8 de la noche, Zaprisa, contra el líder del torneo, los guerreros del sur de Pérez. Y para las 9 de la noche, Zaprisa, contra el líder del torneo, la delete del torneo, los guerreros del sur de Pérez. Miami Davison Aprikompress Flex Otra vez Que queda El magistral Creo que Un hombre David Ramirez Feliz En contra La secuencia F Kwaki Ale uben El НА 35 Efe L� en este gol de México de Martínez Tapas. Estrellas de la fruta en árbol flores, aquí hermanos la vivienda para Costa Rica. Dice el otro ley el primer enfrentamiento entre estos equipos la remonta en 1938 hace el pasado tiempo en Panamá en los huecos de Centroamericanos y en el Caribe. Partidos que la FIFA consideran los votos más vitosos y que tienen registrados en su historial. Enrique ganó 3 por 0 con anotaciones de José Antonio Hub y en dos ocasiones más que Hernán Poláños y Oscar Polán. El partido del marcador ya en el hermano año en 1938, Costa Rica 3, Venezuela 0, jugando en Panamá y el primer encuentro entre África. 25 minutos ya de juego. En Marinas, en el estadio la cabrina no llega, el gol Walmart mantiene este 0 por 0 entre Venezuela y Costa Rica. La curiosidad de ser el vero de Venezuela con su uniforme en la mayoría y de nada que no tiene. Pero aparentemente porque Costa Rica solo trajo un uniforme en el nombre. Entonces el lugar es el curso de la mano. Hay un detalle que la gente no lo tiene muy claro y se lo recordamos para que no les sorprenda. A alguna gente se sorprende cuando se lo decimos. La eliminatoria regresa en Semana Santa. ¿Verdad? Viernes Santo. El Viernes Santo 25 de Marzo Costa Rica visita a Jamaica para quien todavía no nos lo ha sintonizado para que lo tenga claro Viernes Santo. A las 7 de la noche desde Kingston el partido Jamaica-Costa Rica y 4 de la tarde Jamaica la visita del estadio nacional martes 29 a las 8 de la noche no es un detalle para nada pero el 25 de Marzo Viernes Santo a las 7 de la noche levanta la unidad del estadio central de línea aquí está Richard Blanco pelea y una esposa a la capitán el grupo recibe parte de la acción de Richard Blanco aquí está la acción de Rudy González contra su feita a Costa Rica se le ha dificultado la salida por ende Venezuela localiza más el balón y tiene mayor posición el cuadro sudamericano en este encuentro en el que estamos ya han quedado en 27 minutos acabó 0 por 0 pero por 0 cuántos alicionaron por haber ahí en el estadio ahí están los alicionados chicos el rechazo de Benítez va a Sofeifa la pelea caía recupera un acto el capitán el capitán del pase largo Tampamuilo Pánchez la salida con José Mena levanta el balón la búsqueda David Ramírez rechazo de Ángel Faria este estadio conocido como la Carlina pero su nombre es estadio sin tovar tiene una capacidad para 24.396 aficionados la verdad llegó mucho público más allá de lo esperado incluso por los que estaban algo pesimistas por el tema de la asistencia esta noche en Marinas parece que para David Ramírez ahí lo tiene el número 7 de la selección nacional rechazo de Ángel Miranda mejora el saque de Almanos Miquel Villamueva González en el taconazo y va buscándola Johan Moreno recupera Costa Rica de Junior para Daniel Colindres seguir en la selección Colindres cerca Junior a un tostado bailando sigue Daniel Colindres el pase el tercer terreno de cabeza recupera Sofeifa Junior al marado venemos la pelota juega Costa aquí está Venegas Alan Miranda el entre dos levanta el esférico para Venegas y rechaza de esta manera Daniel Benítez David Ramírez era cobrar el saque de la esperanza de la miranda Bolindres en el área vendido también en los campeonatos y Bolindres reparado a la miranda en el servicio cabezazo de Villarrero el torre central de Richard Blanco llega González el reo con Blanco Samponel espera Sofeifa y fue reventa la reventó un costado creo que intentó pegársela al venezolano finalmente la deja que la tenga saque de manos para la selección de Venezuela marcador en estos 30 minutos Venezuela y Costa Rica 0 a 0 Ramírez al piso reclamó un golpe en el rostro también el Dalmastu la salida de Johnny Acosta José Mena el contacto para Junior al paradado Aso Feifa como ha costado Cristian ese niño tratando de no precipitar el pase y acompañarse para generar confianza en el traslado de Guasto a Ramírez la baja bien la tiene David se viene por el costado cerca Miranga sigue Ramírez sigue Ramírez el sur la levanta al centro Olíndrez la baja con el pecho hueyón tira a la derecha salió un globo fácil para el arquero puntero la primera vez un equipo de los no tradicionales es el titular de Contadica ante la selección de Venezuela ya hubiera sucedido con Daniel Cambronero en 2009 esa vez como entrenador Cambronero fue el titular un partido donde de por sí Contadica utilizó futbolistas prácticamente de equipos que ya estaban fuera en el campeonato nacional empató uno por uno pasaba el antipolón el gol hizo par de ganados jugador de rampas viene la sele Venega frente al aire la pelea revienta el menos pique Villamero José Mena nosotros el líder de la entrada bájale Férico en el círculo central se viene la sele Olíndrez dos para Ramírez buen cambio por derecha se quedó quedó contra el servicio buscada vamos a ir los frances se viene la sele es Oteldo el cane para Villanueva ya la tiene Luis Luxales el pase largo de Arles Flores juez va a pelear el cabezazo con el índrez baja el inférico la pelea y recupera María la estrella la estrella la estrella la estrella de Daniel Colindres saque de manos para Venezuela un partido pesado para Costa Rica trabado en algunos momentos no encuentran los jugadores de la confianza para asegurar la pelota y eso hace que tampoco surgen las individualidades a la espera de un Colindres en plena forma que no se manifiesta ahí sobre el costado en la asociación hacia Villegas Ramírez ahí en algunas dos situaciones especiales en movimiento hacia el espacio pero le falta más producción de juego a Costa Rica frente a Brasil Marcos Madrigal son 33 minutos del primer tiempo 0 a 0 Venezuela Costa Rica a Costa Rica a Costa Rica a Johnny encabezando Salida de Costa Rica José Vena levanta el esférico pobre Faria persigue Waylon Francis rechazo al medio el nervio terminó quedando el americano a la banca y pica Richard Blanco va a contraer un alvarado sigue blanco que es el centro quinto al junior buena recuperación lo hizo bien alvarado busco a Colindres de que la abuela con Daniel Colindres el ataque ahora es de Costa Rica vamos con Joca Menegas se viene Joca Menegas para el disparo Joca Menegas rechaza un buen disparo en Joca Menegas responde ahora Soteto el servicio para Moreno ataque a Venezuela un alvarado contento de su lado por fuera la pegó de expo del alto Levaro Comadrigal me señalé ese remato de Benegas le picantes al patameca no estaba cerca los tipos para llegar para hacer un disparo el impacto de Montreal y el rechazo de José Contreras el gober cuartamento venezolano desde el partido taxi del campeón del equipo su amigo pero Joca Ramírez debe tener dentro de su evaluación términos medios términos altos de lo que quiere ver de los jugadores ok la disciplina táctica en el parado en la cancha debe ser uno bueno la interpretación que puedan tener de los movimientos y las comunicaciones que deben tener la cancha debe ser otro las acciones que puedan guiar bueno está claro que estos jugadores que tienen algunos se recorrió la sintonía de no jugar todo el tiempo juntos no es una manera fácil y la parte individual debe ser un cuarto o no nosotros demás que deben tener porque está claro que una vez más aquí hay futbolistas que ya tienen su rato en selección algunos juegan en su equipo pero la sintonía colectiva de los 11 no es tan sencilla cuando no es el equipo titular regular de la selección de Costa Rica que jugadores de la selección que ya se conocen de memoria porque tienen rato de estar jugando Cristian 35 minutos y como decíamos la mayoría que ha estado pero no es congada jugando entonces el segundo y el siguiente que han jugado ya tanto rato juntos se conocen incluso si ni siquiera hablar en el caso de los referendados que así se vieron muy bien en Panamá es otro tema y yo en cambio y Brian Ruiz son sociedades que han sido tan recurrentes y son de contra y hay señas que incluso ya significan algo y ellos se conocen a la profesión de los movimientos lograr eso aquí no es tan fácil 36 minutos que siempre no es tiempo o sea que el hermano también que no es 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 que y la rega normalmente es el que está más cerca de y que le llaman la merita es pobre y parece ser una voz muy importante Cristian esa toma de decisiones en el cuerpo de también es y la rega prácticamente hace un tanto para lo que están viendo la cancha las observaciones así que lo que le quiere acomodar o como es que le levanta para morir no llega a costa y le quedará Luisel de cabelaria el sac que le vamos a la escuela y va a dejar su apel en el esférico del cuadro porque viene el cambio para la Villavega primero y ojo venegas baja el balón se lo deja venegas y la pega lejos muy lejos de Goylon Francis la salida del cuadro venezolano en un partido el polímpico grabado enredado en esta primera mitad lo interesante es que ustedes en el cuerpo tenidos cada quien en su posición no sé lo que puede hacer ahí se puede dedicar a la parte defensiva buscar la cancha que le den y la real que era un medio ofensivo poder colaborar mucho en la parte ya de la función el faría sotel ataca venezuela peligro engancha contra el colindres se acerca el área la pared compadre no el vicio acaba de sotel no la acción de junio y el rechazo de llana costa pegamos vigera hacia atrás y faría para aquel conteras salida de venezuela ya la tiene miquel villanueva el cambio de arreglores ángel wilker faría éreo wilker buscándolo a moreno blanco de cabeza colina figuera interacentra bueno francis la busca Daniel con índres la pelea por la pierde aprovecha el cuadro venezolano que está sotel abierto ese problema que tiene sus 11 jugadores estelares que presentaron la carta de renuncia estos jugadores pueden eventualmente llegar a la selección y hoy están demostrando a San Vicente de qué material estamos a los 40 minutos la pierde la pierde la pierde la miranda la estrada y el rival ahí vuelve Venezuela Benítez a pego a nadie lejos fácil para Marco Madrigal se ve bien José Mina 40 minutos desde el primer tiempo Marilas Venezuela el marcador pack nos tiene empate cero por cero cero para Venezuela cero para Costa Rica marcador aparte en esta etapa inicial ya veían calentar a todos los hombres del banquillo costarricense los que tienen posibilidad de cambio centro y primero libre para la sele la infracción de Moreno contra Junior Alvarado juega Loni Costa basta la pegada del piso anticipada la negra puede el joker una vez más que tal el capitán Johnny Acosta la pegada para el movimiento de todos futbolistas en este escenario insistimos por derecha que anda vamos a poner por arriba la pelea que se va a dar de la de la pan tercera en los que se 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 el gonzález pirata contra el gonzález para el ambiente se ha mostrado el segundo partido de costa rica en el año 46 y y y y y y y y y está complicado porque el parado en el venezolano ha sido intenso, un hombre menos por dentro de aquel que se pone masquer, temas que habla de hecho Beregas que no le gustó al árbitro colombiano. Si, inmediatamente hecho para los bienes analizar que hacer, yo creo que un hombre incubador que prácticamente estaba en función de enganche delante de los recuperadores, le sacaba una amarilla, después se reclama y el árbitro, aquí el público guardaba la distancia ahora me parece, le salió clarísimo a Beregas. Y al árbitro le resulta ofensivo o inadmisible y muestra la roja directa. Hasta aquí el tema es si fue acumulación de aparellas, pero en realidad fue roja. Si, parece que fue roja directa. Ahí siguen los reclamos para el árbitro colombiano Luis Sánchez. Nos quedamos con 10 expulsado, Johan Beregas. El tiro libre. La primera y la última. El tiro libre. El tiro libre. Loco al aire, le contra subió. El tiro libre. El tiro libre. ahora el cuadro de Venezuela fíjate aquí está Soteldo y el Soteldo enfrenta con Líndez va a pegar la banda para cumplir para atrás María el cambio para Moreno John Emil González recibe ahora Venezuela que estamos camino unos 45 minutos Pedro González a marcar de dos detenidos El Julio no es maravilloso Mastor uno más en la reposición estamos en 45 minutos de juego Soteldo antes de la expulsión que esa vez en Costa Rica se marcó tres goles ante Venezuela a la postre el único que lo ha logrado José María Araya Pato Araya en el hermano año de 1946 a la postre el Tico con más goles ante Venezuela en partidos internacionales el postre la va a controlar a la Miranda intenta bajar el Eferi como a Miranda ¡ah! empujó a encontrar lo derriban por un costado se viene increíble para hacerle hasta la historia con 10 hombres estas son las que hay que aprovechar aquí está la infracción de Miquel Villanueva oportunidad para Costa Rica la llegada de Costa Rica de cabeza ¿verdad? especialmente ahí por el lado lo que pueda echar en algún momento de una jugada o de un parado partido que se ponga difícil y tiene que saber lo que ya está el fútbol nos presenta siempre esas cosas y a Costa Rica lo que sucede ahora aquí es el sal que es la coraza FIFA que es un muy buen ejecutante en el libre Saldimar allá abajo esto que ya había buscado en un tiro de esquina Tico en la dignidad y ahora en el tiro libre Saldimar a buscar una opción en el juego de Randa levanta el Eferi con rechazo de Villanueva a Costa va por la bota le quedará a 10 colindres baja el Colón aguanta la marca ¡ay! ¡Atención! ¡Vito al árbitro! ¡Nomás! esto fue esto fue todo en la etapa inicial en Marina Venezuela juego amistoso Venezuela y Costa Rica salen patando cero por cero Tética Deportes una pausa y en breve estaremos de regreso con los principales detalles este primer tiempo primer tiempo ¡Nomás!